Amigas y amigos de la comunidad ecuatoriana residente en Chicago, en vista de la coyuntura migratoria por la que atraviesa nuestra comunidad, el gobierno del Ecuador a través de su red consular en los Estados Unidos ha implementado un plan de contingencia consular que asistirá a todos los ciudadanos ecuatorianos residentes en los Estados Unidos en el caso de que existan problemas o que afecten sus derechos o su estatus migratorio. En este sentido, hacemos un llamado para que la comunidad ecuatoriana mantenga la calma, para que esté tranquila, para que recuerde que el consulado está a su servicio y está para asistirle en cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. En este sentido, estamos promoviendo una campaña de documentación para todos los ciudadanos ecuatorianos que obtengan su pasaporte, su tarjeta de identificación consular, su certificado de nacimiento o su inscripción de nacimiento. Recuerda que puedes tener acceso a estos servicios a través de las dos oficinas consulares en Chicago en horario extendido a partir del día lunes 5 de marzo. No te olvides también que la información respecto de talleres informativos, socialización de información en derechos y consulados móviles estará también a tu disposición a través de la página de Facebook del consulado y de su cuenta de Twitter. En el caso de que un ciudadano ecuatoriano enfrente una situación de emergencia, recuerda también que tienes a tu disposición un número celular que estará habilitado las 24 horas del día, los 365 días del año para reportar al consulado cualquier incidente que se pueda presentar. El número es el 312-678-9294. Recuerda que está activo las 24 horas del día. No te olvides que lo importante es mantener la calma, lo importante es estar informados y lo importante es recordar que tu país y tu consulado están contigo. Muchas gracias.